El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro con familiares del caudillo revolucionario Emiliano Zapata, este lunes en Palacio Nacional. AMLO recibe a Miss Mundo 2018 en Palacio Nacional. En la reunión estuvieron presentes familiares directos del líder de la Revolución Mexicana, como Jorge Zapata González y Benjamín Zapata Amaro. Asimismo, el encuentro contó con la presencia de Edgardo Zapata Hernández y Nadia Sonia Salazar Sánchez. Este 2019 es el año del centenario de Zapata. Twitter, arroba Arturo. RDGZ, también acudieron Crescencio Morales Ávila, Manuel Manriquez Zapata, Roberto Manriquez Zapata, María Concepción Leticia Jiménez Martínez, Fernando Méndez Castro, Alejandro García Rueda y Francisco Villa Betancourt. El próximo sábado, el presidente López Obrador acudirá al estado de Morelos para encabezar un acto programado para las 10 de la mañana horas en Ciudad Ayala, con motivo del año del centenario del caudillo del sur, Emiliano Zapata, que estados denuncian desabasto de gasolina. Con información de Notimex, RMT.